Ahí está, con esa triple aleta, la moto destrozada, completamente desnuda, la moto de Mark Barker del Bredsot Honda, eso son piedras, eso son piedras, eso son piedras, de las que le han quedado ahí metidas, la grava que es muy grande, fíjate. Pues mira, se acaba de caer Miller y ha ganado una plaza marca, pues mira, no lo sé, lo bendigan ahora, que se ha caído Miller, por lo tanto se había caídocito, se había caído un crash, una nueva Honda que se cae, y solamente se queda por caerse la Honda de Dani. El último cuarto, ahí está Valentino, la diferencia, hace 6 segundos, vamos a ver ahora, no sé por este partido, la diferencia de Conforte, bueno, va bajando, nos indican ahí, ah, la mejor sí, pero Villades, sí, la de Pogges, sí, pero a Valentino. Bueno, hubiera sido muy interesante, yo creo que Villades estaba para pillar a Vinicius y a Mark, eh, tenía muy rápido, y evidentemente estará encantado si consigue un podio, pero seguro que le hubiera gustado más conseguirlo, llegando a ese piloto sin carrera. Pues caída de Kobi, caída de Mark, la primera caída de Mark en carrera este año, Valentino que ya les había adelantado, a mantenerse en esa segunda posición, 10 vueltas para el final, ahí está Mavri que ya ha nombrado también a Mark Mark. La opción de podio, iba a decir, bueno, un podio es un buen resultado. Efectivamente, aunque sea por eliminación, porque ahí, aquí un podio, pues se ha dado un poco la cameleta entre Juegos Mundias, a Luchan, a Luchan, a Valentino. Vamos a ver con la carrera, que se continuó el podio, aquí podría ser, pero la va a tener que luchar aquí, compadre. Pues, se ha iniciado la carrera y está para Mark, que ha tomado algo vicioso que no ha continuado, como vicioso al suelo. Vaya, vaya, gracias. Entonces, nos sentíamos que Janone ha entrado un montón de ceros, esta vez ha sido por su culpa, las otras han sido que lo tiró Janone y lo tiró Dani y que la bomba de agua le colpó las ruedas y caírona. Nosotros la tiró, está distinto. Esto no se iba a avisar a nada, eh. Tomi se ha quedado en la curva 5 y Janone la curva 8, uno de izquierda y el otro de derecha. Muchos, esperemos que no haya sido por nada, que haya salido de la curva. ¡Oh, caído ahí, de nadie en fin ahora! Demasiadas caídas. Otros puntos para Mark Market. Demasiadas caídas. No, no vaya a ser cada vez más. Ya quedado un poquito. No, no lo sé, es muy raro que se haya caído justo detrás. Con todos los recuerdos que hemos tenido con la bomba de agua del táctico en el campo, ese que se vieron. No, no lo sé, porque es muy raro que... Justo de verdad. Una cosa para preguntar, eh. No, no, pero bueno, pero entiendo, hostia, si ha perdido a... Ya les ha pasado dos veces a un cati. Podría ser una... Podría ser una... Podría ser una... Por lo menos es una respuesta a lo que ha pasado. Pues una nueva caída. Va a venir Viñales en posición de Pollo. Pedrosa 4º. A ver 5º. 6º. Ahí esta pelea es buena. Ahora, Viñales-Pedrosa, a ver si lo puede coger. Y a ver si Viñales se puede defender. Pero ahorita no he hecho el mismo tiempo. ¿Qué? 34º. Tanto Viñales como Queos. Pregunta... Ahí con la experiencia que tienen, yo creo que esa altura, su vuelta, la diferencia que tiene... Pues va. Mira, es en el mismo sitio. Es que es en el mismo sitio. Exactamente. Y Patino. Puede ser que haya algo a ver. Es posible que sí hay algo. Pero yo no he visto tantas caídas que no tendrían en esa ropa. No es cierto que no he visto ninguna. Otras categorías, muchas. Otras categorías, muchas. Otras categorías, muchas. Otras categorías, muchas. Puede haber habido algo ahí de la goma, de la categoría de moto 2, o algo que no es una marca de tantas caídas. Hay una marca de tantas caídas. Hay una marca de tantas caídas que no hay en la contra de la policía y la de Mar. Ahí tenemos a Jorge Lorenzo. Marcha en cabeza de carrera, menos de 8 vueltas para el final, buscando su sexto triunfo en este disputa de Estadano Benzucci, que de momento marcha en la séptima posición en su retorno después Después de sus lesiones de presemponada y haberse perdido las cuatro primeras carreras, sustituido por Pirro, ahí va por delante de Héctor Barberá. Está esto la pelea con la octava y la novena, pero la séptima y estamos en el perdón. Todo lo que se ha hecho, que sea con el espanto, tanto Jorge como Rosillo, que se han dejado. Bueno, pues están en cara a poco, a la cara, que va a dar un silencio más rápido. Vamos a escuchar a Lidio, su poizasco. Lidio, chico, que está siguiendo de cerca lo que está haciendo más mal, que es importante. Es importante lo que está intentando al menos hacer Marc pensando en el campeonato. Claro, que demuestra carácter. Esto demuestra el carácter. Ha hecho una reflexión muy rara, tanto él como Bobby, pero las condiciones son muy difíciles. Una de las lágrimas condiciones difíciles, pero especialmente estamos viendo muchas caídas de la fórmula. Sí, pero aquí no se ha caído un poquito más, pero aquí le da traído el crotch. Se han caído dos Ducati, no creo que sea algo que tenga que ver con la moto. Aquí le están cayendo muchos pilotos con motos distintas. Ahí tenemos a Lucien Laverti, que de momento marcha en la undécima posición. Trece pilotos que van a puntuar, con lo tanto Marc que va a coger tres puntitos. Y luego va a ser un cero. Es un neumático delantero, que es un neumático muy crítico. Todavía no le han cogido el curso a ese neumático, no termina nada. Y a la mínima, es tan ilusión. Jorge es uno de los pilotos que más le han cogido el curso. Y el crítico a él, el crítico sí también, ¿no? Lo de más que ahora, en el momento de estar en carrera, en que realmente la goma ya ha empezado a bajar, tienes que ir muy, con mucho cuidado, con toda la entrada de las tropas. Por eso, simplemente, porque se va a coger otra vez. Yo creo que bajo un poco, vale, que encima del derecho. Sí, el mismo, el mismo, bueno, el mismo a principio de carrera, el 33 bajo. Ahora están en frente al 4, ¿no? Y vamos a ver, pero, digamos, a Bautista, por cierto, que va, no menos, va por delante de su compañero Bladal en esta carrera. Las dos Aprilia, de momento ahí, en la carrera. Jorge Lorenzo, pasando ahí en esa curva 1 a más de 300 kilómetros por hora. Tenemos un poco a los sentidos. En el delante del rey. No, 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 no. Para Miguel, porque no va a conseguir, pero bien para Tedrosa, porque lo sacaría de este cierto за트�illo. Yo creo que va a ser, si lo podemos ver, pues va a ser muy interesante. Aquí está Jorge Lorenzo, siguiéndolo desde el helicóptero. Menos de 6 botas para la final y alando fue más 13-14 para Jorge. Lanzado para ponerse líder del campeonato del mundo, recuperar el liderato que tuvo después de la primera carrera y que perdió después de la caída de Argentina. Y ahora lo va a recuperar por la caída de Márquez. Estarán todos empatados a caído. Claro, salió aquí al 305 alto, trae 34 menos. Ha bajado bastante bien. No solamente, probablemente por las condiciones, pero también porque estos dos pilotos ven que no se pueden atangar de uno al otro. Lo cual, ya fue buena la situación. Esta es la carrera completamente rota. Por tanto, por parte de Jorge, dos señales, Pedro, se están todos. Un segundo y dos de diferencia. Pero la diferencia, por si que no hay de lancharse a Viñales, yo lo veo que todavía podría lancharse. Cinco vueltas... Son dos segundos, no es nada. Dos segundos. Perdón. No es nada. El segundo es poco. Es poco, pero el segundo es casi. Solo con que cometas un error en la entrada en curva, ya está. Viñales está en viento, está en seguida. El que más es ese podio. Y yo creo que no va a hacer desbarrar todo para conseguir ese error. Va a venir que su carrera número 90, la 23 en MotoGP. Ahí está, puede conseguir el primer podio de su carrera. Un podio para Suzuki hace mucho tiempo que Suzuki no va a ser podio. Lo va a hacer en este circuito donde consigue Suzuki. La última victoria de la marca fue, bajo la lluvia, en 2007, con victoria para Chris Miller. El último podio de Suzuki es el de pleno de Lloris Capirossi en 2008. Hoy podio 99, Lloris nunca llegó a 100. Ahí está Valentino, buscando también un nuevo podio. Buscando recuperar puntos en el campeonato respecto a Mar Márquez. El segundo podio de Lloris Capirossi. Ahora está la caída. Y Lorenzo le va a poner líder. Lorenzo Rossi, Vigiales, ahora mismo se folle con Dani Pedrosa. 2.1 del piloto de Rosas. Por detrás, Paul Espárgaro. Caramente por delante de su hermano Aleix. Por otro lado, el único para la 33 que un para Benzo. Esto es un dato. Por lo cual significa que está atacando a Viñames a todo. El segundo, el fin, Jalón, Arrata. El segundo, el fin, Jalón, Arrata. El segundo número tiene que buscar un pelín más para darle caza a Viñames. A ver si hay que buscar más partes. No lo entendemos. La Eribe tiene que dejar un poco el de jabón. Esaura es un poco... Es fácil. El segundo, el que en cuanto a la Hora hay que levantar el frecente ya a la moto. Se alcina el piano. Y sale el piano. Sí, Dani. Que le van a faltar vueltas en esta persecución. Sobre el monte de finales. Y ese descuento de... Que no termina de culminar. Partida parcial. Va a venir buscando el primer podio de su vida. Para hacer el hombre más feliz de vida. Ya se le ha visto esta mañana. Con un vencido en el Walmart. Yo os digo que hasta el final. Con un piloto como Pedro Sanz. Experimentado. Hay que... No puedes... No puedes despistar. Está claro. Cualquier error en una entrada de pulga. Por eso. Un pequeño error de entrar en la pulga. Que te tengas que un poco largo. Es una típica pulga para ese largo. Ya tienes al otro en fin. Le marcan el 2.0 sobre Dani Pedroza. Que no tiene cuentos para el final. Esta es la emoción de la carrera. Ahora mismo la persecución de Dani Pedroza. Súper Ignávez. Viñales. Teniendo en cuenta que Lorento va a escapado en carrera. Le lleva nueve segundos a Valentino. Y que Valentino le saca a su vez. Casi cuatro segundos de la madre. Vámonos. Le dicen a Dani. Ya se lo han dicho. Se lo dijeron ayer muchas veces. En el cronometrado. Tuve la defensa de Dani en su suelo. En el cronometrado. Y allí se lo han dicho. En el cronometrado. En el cronometrado. En el cronometrado. El cronometrado. No es la complicación de la carrera. No ha habido este fin de semana en esa ciudad. No ha habido muchas gracias en el ejercicio. Se ha dado un par rápido que lo ven, claro. Estoy de los raros. Ahí vamos de nuevo a la caduca de carrera con Jorge Lorenzo. Buscando una nueva victoria para Jorge Lorenzo. Espectacular los números de Jorge. La victoria número 63 de Jorge Lorenzo. Tantas victorias como Poles tiene. Estaría ya a 13 de Highwood en la categoría de reina. Esta va a ser la victoria número 42 de Jorge Lorenzo. Estaría a 12 del tercero tal que es Vic Pujandor 54. Claro, pero si ganar de aquí puede coger directa. El primero viene Muguelo, que le encanta. Y ya, ¿verdad? Hombre, Muguelo-Valentino va a estar... Jorge, efectivamente. Es el próximo circuito donde va a escuchar muchos sentidos. Pero de que se encuentra muy de gusto en la pista. Fíjate, fíjate, ahora no da casi, o sea, da muy poco gas. Bueno, hay que tentar de trapar lo mismo. Para ahorrar prácticamente. Ahora no está para nada aportando. Hace fácil. Parece fácil. No hace fácil, ¿vale? Vale, que cuando ya tiene un gran paso de vida. Y ya está, además, aparte de esto, cuando se tiene unas curvas, en los sectores, todo, dejar correr mucho. Eso es lo que hace. Es donde... ¿Qué es esto que se ha parecido? ¿Qué es esto que se ha parecido? ¿Qué es esto que se ha parecido? Ha visto que lo que hace mucho. Ha visto el motor. ¿Has visto la patina, en la cueira? ¿Se oye? Es muy, muy interesante esto. De la recta, sobre todo. Hemos visto mucho spinning en la carrera de Jerez con José Lorenzo y por eso dijo que no pudo atacar más al fondo. Y lo tuvo para el fin. Y lo reudó a Jerez con el cuño de atrás. Hay que ensalzar la gran carrera que está haciendo, pero es que no está bien, pero es que no está bien, pero este tipo de carreras, lo está haciendo, lo está haciendo, lo reconoce tanto sucio, tanto que hay lo difícil que se está concentrado en carrera. Esto es para no pisar la zona verde, se está al otro lado, como un trabajillado. Atención, última vuelta ya, Jorge Lorenzo, en pos de una nueva victoria, vale, tío.